Yo me he vuelto a ser igual, y tú sabes que sin tu cariño yo camino al frente Y tengo que ir atrás, buscando paz, que si te vas vas a matarme Este corazón que late tan poquito a punto, vuelve que me vuelvo loco No quiero llorar tan poco, perdóname, pero aguanto más que como ves Me voy a morir de mi soledad, esta soledad que duele, esta soledad que ahora Porque no vienes ahora, mira que me estoy muriendo, lo malo que estoy diciendo Que no te crees que chiste, que no te dejes de cuide, papá leje de conquiste Que se te está haciendo tarde, como el corazón es de que hay Como el corazón es de que hay, como el corazón es de que hay Mira porque toda gente te ama, para que si tengo una oportunidad Como a cualquiera se le da, es hacer un gusto con mi vida, debe tener en su felicidad Y yo, me conozco que una vida, vida mía, date cuenta que tu compañía con el día me hace falta Y como mi tristeza es tanta, esa tristeza que yo lograría, esa tristeza que no me intenté Esa tristeza que me hace llorar, esa tristeza que me hace pensar Perdóname, no va a tomar, por eso viví hasta aquí para venir Un poco de paz, que si te vas, acabas con la vida mía Y tú no ves, tú no ves, que toda vida, esta rica me está sentida Perdóname, de todo corazón es de que hay, como el corazón es de que hay Y tú no ves, que toda vida mía, que toda vida mía, que toda vida mía Y tú no ves, que toda vida mía, que toda vida mía, que toda vida mía Y tú no ves, que toda vida mía, que toda vida mía, que toda vida mía, que toda vida mía Y tú no ves, que toda vida mía, que toda vida mía, que toda vida mía, que toda vida mía Ellos están agregando, todo lo que suena tiene que caer Y por eso de amor se llama le entregaré Es como un sueño, del que no despierto Y por eso de amor se llaman agregando Ellos están agregando agregando Ellos están agregando, que yo la gano 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 agregando En suaddición es no de la lacina, no de la lacina, no de la lacina, no de la lacina De la paquina, deja que siga y sube, que ganan con el peor, que ganan con el peor, que ganan con el peor En su Mahona, de pasión se trata la intención de la cobertura del jugueto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.